Esta semana Miraflores fue sede del lanzamiento de la campaña Un País Sin Racismo, impulsada por el Ministerio de Cultura. El alcalde Jorge Muñoz, junto al viceministro de Cultura Alfredo Luna y otros alcaldes de la capital, se unieron en un acto público para comprometerse a trabajar contra la discriminación y promover espacios libres de racismo en sus localidades. Miraflores ya cuenta desde el 2015 con una nueva ordenanza que prohíbe todo tipo de discriminación en el distrito. También en el marco del Día Internacional del Voluntario, la comuna distrital hizo un reconocimiento a los miraflorinos que participan de diferentes acciones solidarias en el distrito y otras partes de Lima. Este año, el esfuerzo de más de 1.700 vecinos voluntarios, beneficiaron a 5.568 personas. El alcalde Jorge Muñoz agradeció su desinteresada labor social. Además, el Consejo Distrital de la Juventud realizó un balance de los proyectos desarrollados durante los dos últimos años de su gestión. Destacaron iniciativas de participación política, promoción de la tecnología y del cuidado ambiental. El nuevo consejo juramentará el próximo 28 de diciembre. Y ante la llegada de la Navidad, se inauguró en el Parque Kennedy la Feria del Cacao y el Chocolate del Braem, evento que busca incentivar el consumo de estos productos peruanos provenientes de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Disfruta de una degustación gratuita visitando la feria hasta el 17 de diciembre. Otra actividad que realizamos previas a las fiestas de fin de año es la Posada del Can Solidario. El evento busca llevar alegría y cariño a los adultos mayores, acompañándolos con coros de villancicos y canes disfrazados. Así, los voluntarios y sus mascotas contribuyen a generar un ambiente fraternal en el distrito. Miraflores, la ciudad que todos queremos.